Vez Televisión Con una velada llena de música, teatro, luz y color, la Plaza de San Francisco de Quito fue reinaugurada luego que durante dos años permaneciera cerrada por la ejecución de obras del Metro de Quito. Mejor ahí, me gusta, vamos a ver que nos depara este nuevo día, ah pero, no, me parece que por allá viene, viene el Padre, tiene con el encargo que les había comentado, Padre, su bendición. Padre, quería comentarle que he estudiado la propuesta y estoy al tanto de todo lo que implica la construcción del atrio de esta iglesia y por supuesto entiendo que más que un servicio para el hombre, es un servicio para Dios. Así que, acepto el trato. A ver, número uno, aquí. Número dos, acá. Abran, 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 abran. A ver, a ver, quedará precioso pero creo que tenemos que hacer ajustes. Vámonos hacia allá a hacer todos los ajustes necesarios. ¡Deprisa! Y sacadme el otro plano. A ver, acá. Tréeme ese plano. Bueno, estamos muy orgullosos de devolver esta plaza a la ciudad porque este es el corazón simbólico de la ciudad. Lo que quisimos es resaltar a través de una producción nacional la belleza, la riqueza, la tradición de este espacio que es nuestro corazón. Hemos utilizado talento nacional. La banda metropolitana es uno de los íconos de la ciudad. Y la hemos puesto en el papel principal en esta producción. Igual la banda de los bomberos. Hemos trabajado con todo talento nacional. Marcelo Luje, por ejemplo, es uno de los grandes directores escénicos. Cristian Naranjo es el director musical. Hemos hecho una inversión relativamente pequeña para la dimensión que tuvo. El evento de reapertura estuvo deleitado por la intervención artística de temas musicales interpretados por las bandas del Cuerpo de Bomberos, la banda municipal, Carla Canora y Gustavo Velázquez, así como de los coros de la Udla y del Teatro Bolívar. La obra de teatro de la leyenda Cantuña fue puesta en escena por parte de la Compañía Nacional de Danza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy día la Plaza de San Francisco luce nuevamente maravillosa, espléndida, una vez que hemos concluido los trabajos de la estación de metro de San Francisco, y ya que hemos concluido construir la loza, se colocaron nuevamente las 107.695 piedras de la plaza que fueron retiradas para la construcción de la estación. Esas piedras se almacenaron bajo un cuidado especial, un proceso conocido como anastaliosis, se enumeraron todas y cada una de esas piedras para luego colocarlas en su exacto lugar original. Eso es lo que hemos hecho. Hoy nuevamente la Plaza de San Francisco luce maravillosa y lo más importante es que damos una demostración clara respecto a que la construcción del metro de Quito a la vez está preservando, está cuidando esa joya patrimonial que tenemos todos los quiteños que es nuestro centro histórico. La inauguración de la plaza fue algo espectacular y que mucha gente esté participando en estas tradiciones es increíble, más cuando se han hecho obras como el metro de Quito que va a movilizar a muchos quiteños a más de darle modernidad a la ciudad. Habían hecho presa de Cantuña, de razón por la cual terminó accediendo a la tentación y a la propuesta del diablo, aunque sabía que colocaba su alma en riesgo, pensaba también en la forma de burlar al diablo para salvarse. ¡Qué tentación! ¡Qué tentación! ¡Un momento! ¿Qué? Ese trato que me propones, ¿a cambio de qué es? De una chuchería. ¿Tu alma? ¿Mi alma? Mi alma. Es cosa importante, un alma. Pero, ¿sabes qué? ¿Firmaré? Sí. Con una sola condición. ¿Cuál, Cantuña? Si falta una piedra, y tan solo una, ustedes se irán y me dejarán en paz. ¡Volverán a laverlo! Trato hecho, Cantuña. Trato hecho. ¡Ah! Y ahora, pacto firmado. Pacto firmado. Aléjate. ¡Estás en mis dominios! Una sola piedra. ¡Estás en mis dominios! ¡ lands, ¡Gracias! ¡Gracias! Pues la construcción de la posa en escena se generó con los bailarines de la Compañía Nacional de Danza los cuales a partir de ensayos y de improvisaciones en cuanto al tema de la construcción de la iglesia de San Francisco se realizaron los movimientos, la idea de construir una iglesia a partir del movimiento entonces la construcción de la puesta en escena se generó en conjunto con los bailarines y a la dirección de tres coreógrafos, de Bill Mediscobas, Christian Mazabanda y mi persona entonces la realización en cuanto al vestuario y al diseño de imagen sobre todo que se requería fue súper importante el ensayo, ensayos diarios y sobre todo empaparnos de esto de la historia de Cantuña el tiempo que en cuanto a lo coreográfico estuvimos trabajando un mes y bueno al principio fue solamente la ejecución de movimientos porque todavía no teníamos las pistas porque también se trabajó en una colaboración con las bandas y con las orquestas que participaron también esta noche entonces no sé cuánto tiempo habrán trabajado la parte musical pero la parte coreográfica estuvimos trabajando alrededor de un mes y en cuanto a proyecciones, siento que es como tan local pero se podría llevar a otros lugares como para mostrar lo que significó y lo que significa esta iglesia acá en el Ecuador bueno yo soy bailarín y coreógrafo chileno, llevo acá en el Ecuador viviendo ya 5 años, trabajo en la Compañía Nacional de Danza yo considero que es súper importante que la gente se acerque a las artes en general y no sólo en inauguraciones de algo tan importante como es el metro pero que va a hacer que la ciudad crezca y se expanda pero también considero que hay otras instancias de ingresar al arte, de ir al teatro, de ir a ver danza, de ir a escuchar música acá en Ecuador hay un montón de eventos culturales y todos de muy buena calidad devolverle la plaza a la gente luego de las intervenciones del metro es muy importante porque nos devuelve un poquito el sentimiento de pertenencia y espiritualidad detenida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encanta la danza, amo el arte Y es mi forma de transmitir al público La danza, el arte, la vida El goce por estar presente frente a todos ellos